Hola, soy Gima Peñas, la psicóloga de Sants Institute. Hoy hablaremos de las rupturas de pareja. Cuáles son los efectos, las consecuencias, el malestar que nos genera una ruptura cuando hemos tenido un proyecto en común con esa persona y de repente uno de los dos miembros o ambos miembros deciden romper esta relación. Ante todo, decir que las personas nos movemos en distintos ámbitos. El ámbito laboral, el ámbito social, el ámbito familiar. Y toda la parte emocional es mucho más importante de lo que habitualmente creemos. Por lo tanto, cuando hay una ruptura amorosa, nos repercute muchas veces en todos los otros territorios. Es decir, a nosotros nos puede fallar el trabajo, pero si estamos y nos sentimos amados, tenemos fuerzas suficientes para tirar hacia adelante. Cuando la parte emocional, cuando nos sale al corazón, está tocada, normalmente tenemos una serie de síntomas que son normales, pero que forman parte de este duelo. A nivel psicológico, hablamos de que las rupturas de pareja son parecidas a los duelos de un fallecido, de alguna persona que queremos. Con la salvedad de que cuando fallece alguien, asumimos que a pesar del dolor, esa persona no la podemos reencontrar. Y sin embargo, con la pareja, sabemos que esa persona sigue vivita y coleando en nuestro entorno. Si además, entre ambos cónyuges han habido unos hijos, hay que seguir manteniendo, lógicamente, una relación cordial, responsable. Y a veces ese vínculo cuesta más de romper. ¿Cuáles son los síntomas a nivel psicológico? Pues tristeza, básicamente. Se rompe, pues lo que decíamos antes, un proyecto en común. Se va ese compañero, esa compañera de viaje, de nuestro día a día. Ansiedad. Nos cuesta conciliar el sueño. Muchas veces también hay pérdida de hambre. Y todas estas sensaciones, a nivel psicológico emocional, muchas veces se manifiestan a nivel corporal. Es decir, nos aparece un cansancio enorme, una fatiga, una desgana, una dificultad en levantarnos y avanzar el día a día. Hay que saber por eso que a veces, y normalmente, gracias a estas circunstancias dolorosas, que mejor quien no las vive, pero quien las vive, tiene que aprender a sacarle el lado positivo a esta situación. Muchas veces tenemos la suerte de vivir en un entorno agradable, fácil. Y todo eso son momentos dulces que tenemos que guardar con llave en nuestro corazón, para los momentos amargos. Pero también es cierto que del dolor, del dolor emocional, del dolor psicológico, del dolor afectivo, se pueden aprender muchísimas cosas. Porque en realidad nos damos cuenta de cuál es nuestro límite de dolor. Hasta qué punto podemos llegar. Descubrimos lo vulnerables que somos. Descubrimos nuestra fragilidad. Descubrimos qué difícil es estar a veces solo. Y aprendemos a sacar nuevas herramientas para avanzar, para volver a estar contentos, para tirar hacia adelante. Y hacemos un aprendizaje que nos ayuda a madurar. Entonces, pienso que es importante que entendamos que en las relaciones de pareja, a diferencia de muchas otras relaciones, hay un matiz que la diferencia. Y es que yo elijo a esta persona, esta persona me elige a mí, pero es una relación, por ejemplo, distinta a la que podemos tener con nuestros padres y con nuestros hijos. Nosotros estamos aquí sin haberlo pedido voluntariamente. Estamos y estamos contentos de vivir, de crecer en nuestro día a día, pero nos tienen. No elegimos estar. Con los hijos pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos decidir si tirar adelante este marazo o no, pero el hecho de que nos venga un niño, una niña, una niña o un niño, eso no lo podemos controlar hoy por hoy. Lo que sí es que es cierto es que con las parejas nos elegimos. Y por lo tanto, todo aquello que fue bonito, pues lo vamos a guardar, nos va a ayudar para crecer, para llenarnos. Y todo aquello que a partir de ahora nos está haciendo sufrir, lo tenemos que utilizar para madurar, para aprender, para avanzar. Pienso que es importante que entendamos que la relación de pareja es una relación de dos naranjas enteras. Socialmente se nos ha educado para buscar nuestra amiga naranja. El buscar nuestra amiga naranja, de alguna manera, nos está indicando incorrectamente que vamos cojos, que necesitamos necesariamente estar con alguien para sentirnos plenos. Sí que es cierto que estar con alguien que merece la pena y que nos quiere, que queremos, pues da mucho color a nuestra vida, a nuestro día a día. Pero tenemos que aprender a ser naranjas enteras. Cuando yo sepa qué me gusta de mí, cuando yo sepa cuáles son mis virtudes, mis capacidades, mis aptitudes, cuando yo también conozca cuáles son mis errores, mis dificultades, y pueda aprender a corregirlas, seré capaz de ser una persona adulta, una persona madura, porque la madurez no tiene edad. Y entonces seré capaz de estar bien conmigo misma, conmigo mismo, y de encontrar a esa persona que realmente me llene y que también sea una naranja entera. Y si llega un momento que ambas naranjas, aún siendo enteras, pues no sabemos mimar la relación de pareja, porque la relación de pareja es una relación como cualquier otra, que hay que mimar, que hay que regar, que hay que cuidar, se acaba, pues bueno, hay que aprender a quererse uno a sí mismo y a seguir avanzando, a pesar de las dificultades.